¡Suscríbete al canal! No ronco, convoco, vuelvo al hobby, hobby, yo sí, osi, hoy sí, ovni, son mis compis Tengo todo bajo control como un comandante extraterrestre, algo ves en el flow, no absurdo que yo te sacudo Elo de garrulo, pero te usurpo, es Dios peludo Cuando vuelvo al micrófono algo acontece, torcho, por lo porno que lo pongo, por lo gordo y hago gordo Incluso si eres casi sordo ves la voz donde un campeón sin morbos, solos, los flows del IP Den fe, dos en dos de, sobra una base del ex Extermino res el estrés en veces tres o más al puto mes, cuando vuelvo no lo quieres creer Mi plan y más cildan sin dar pistas, lindas chicas listas, sías, pillas, miras Cuando he vuelto al micrófono carrilas una vez más niñas, reviento yo todas las putas riñas Putas me van algunas furcias, sucias o limpias, muchas me follé y no a oscuras Vuelvo al micrófono y no es estúpido, es tu cinco de un millón de subidón en velo tupido Rapid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, gracia y redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción Rapid y presión, fácil invención, hábil es la acción, más vil impresión, gracia y redención En tu cara mamón, desde la altura a la jota, sin parangón, prosas en esta canción Con el puto de vengo cantando este blues Traga saliva al entrar en mi Mowly Blues Difícil ganarnos en esta partida de Moose Gargantas llenas de push Climas que viajan en autobús Ritmos en crescendo disciplina como el queso Con rego público al tempo sin atuendo de reverendo Mi mensaje es el mismo aunque pasen los años Le lucharé al capitalismo Soy anti-yankee maño Que prefiero Everron en las calles de La Habana Que me lleves en limusín a recorrer la gran marazana Hoy en día hasta Sinchan es Talibán Bus brindó con champán al mandar sus Madelman a Afganistán Rimas silenciosas, tediosas prosas Que entierran en fosas y sustituyen por programas rosas Que nadie quiere escuchar, solo ahogar en el mar Vivois despertar, la revolución no se puede parar Ventilaridad, un soplo de aire fresco A esta atmósfera irrespirable mi talento le presto En si molesto, quiero tu puesto en el tiesto Detesto que sean las raíces y manzana podrida en el texto Al Arthur le falta mi R, a mi me falta el rap Me puedo pegar diez años sin rimar, sin nada que demostrar Blingaos que queréis triunfar Hey presión, políticos en BMW en mi canción Viven bien nosotros a trabajar de sol a sol Mejor vivir un juego de rol o ir ciego de alcohol Que vivir una vida con solo fútbol y gol Una sociedad que reza desde su garganta seca Unos van a la iglesia, otros viajan a la meca Rápida y presión, fácil invención Hábil es la acción, más vil impresión Rápida y redención En tu cara mamón Desde la altura a la jota Sin parangón, prosas en esta canción Rápida y presión Fácil invención Hábil es la acción Más vil impresión Rápida y redención En tu cara mamón Desde la altura a la jota Sin parangón, prosas en esta canción ¡Suscríbete al canal!